Una expedición de 60 universitarios del colectivo Ruta 7 recorre estos días las 8 islas canarias promoviendo experiencias de colaboración y cooperación en el archipiélago. Estos días el grupo se encuentra en Lanzarote, donde ya se suman al programa de voluntariado Juntos Somos Biofera. José María de País, buenos días. ¿Dónde se encuentran exactamente estos universitarios y qué es lo que están haciendo? Buenos días, Estíbal y buenos días, Canarias. Nos encontramos justo al lado del yacimiento arqueológico de Sonsamo y ahora mismo están realizando labores de limpieza de toda esta zona. Los voluntarios, como bien decías, han llegado a Lanzarote hace dos días. Ayer estuvieron en La Graciosa y hoy están aquí en el territorio cercano al vertedero Sonsamo y también, curiosamente, al yacimiento realizando labores de limpieza. Aquí hay una pequeña delegación de los 60 que se encuentran al otro lado de la ladera también limpiando esta zona. Vamos a hablar con Michael, que es uno de los monitores que acompaña a esta expedición para que por lo menos nos cuente cómo está yendo esta travesía por las islas. Michael, buenos días. Pues qué tal, José. Ya estamos en la isla de Lanzarote, tercera isla del viaje y hoy nos encontramos un poco haciendo esta colaboración de limpieza de la zona del yacimiento Sonsamo. Previamente nos han explicado un poco toda la importancia de este patrimonio histórico y cultural del yacimiento y ahora vamos a hacer un poco una acción de conservación del entorno porque es necesaria en la zona que hagamos este tipo de acción un poco para visibilizar la importancia. Claro, no está de más que se recuerde cuál es un poco la filosofía de Ruta 7, porque aparte del trabajo en equipo, de colaboración, también hay un sustrato, vamos a decirlo así, de defensa a ultranza al medio ambiente, ¿no? Sí, pues la filosofía sobre todo, bueno, primero destacar que esta ya es la séptima edición de Ruta 7, es para nosotros un cumpleaños especial y un poco esta filosofía del viaje, que aunque cada edición sea diferente, pues tiene unas protagonistas diferentes, pero mantienen una filosofía. En este caso esa filosofía que además de hacer esas colaboraciones con los municipios, ese trueque que hacemos con ellos en cada una de las siete islas, pues también ellos aprenden una serie de habilidades que les ayudan en su crecimiento personal y profesional, es decir, durante el viaje se descubren a ellas y a ellos mismos y adquieren esas habilidades para ser agentes de cambio una vez salgan de este viaje a lo que, en el que denominamos transformador. Sin duda una experiencia muy enriquecedora, por cierto, un breve apunte de qué fue lo que pasó ayer en La Graciosa. Pues ayer en La Graciosa colaboramos como hoy con Agüita con el Plástico y lo que hicimos un poco fue una campaña donde íbamos puerta a puerta con cada uno de los vecinos y les pedíamos unas bolsas de plástico y a cambio le dábamos bolsas de tela. Un poco por concienciar que hagamos esa reducción del uso del plástico y podamos cambiar esa forma de consumo. Pues muchas gracias, Michael. Vamos a hablar con uno de los voluntarios, en este caso de los expedicionarios, para ver que también nos cuente un poco cuál es su experiencia. Tu nombre, por favor. Tineri, hola, buenos días, soy Tineri. Pues bueno, vamos a ver, lo que llevas de ruta era como te lo pensabas, como te imaginabas. Sí, sin duda ya estamos en la tercera isla, en Lanzarote. Empezamos en Gran Canaria, Fuerteventura, estamos aquí ahora en Lanzarote. Y sí, ya la primera isla fue una isla de adaptación. Fuerteventura ya empezamos a hacer las primeras colaboraciones y ahora aquí en Lanzarote ya nos hemos metido de lleno. Ayer estando, como bien han dicho, en Caleta de Cebo colaborando. Hoy estamos aquí en el yacimiento arqueológico de Sonsama, recogiendo pues la basura que el viento traslada del vertedero a toda esta zona. Y bueno, mañana concluimos nuestra colaboración con la reserva de la biosfera del que ha habido en Lanzarote. Conjuntamente con Juntos Somos Biosfera y recicla agüita con el plástico, pues una recogida de colillas en Arrecife. Muy bien, pero la experiencia era como tú te la imaginabas, tú que eres novato. Sí, a ver, hombre... Mucha gente nueva, muchos lugares diferentes, ¿no? Ruteros de ediciones anteriores siempre nos recomiendan no crearnos expectativas. Y yo un poco les hice caso, yo vine, digamos que limpio y con el corazón abierto a todo lo que viniera. La verdad que lo estoy recibiendo de esa manera y todo lo que viene lo recibo con los brazos abiertos y con muy buena gana. Pues muchísimas gracias, eso sí que es una buena filosofía, recibir las cosas con el corazón y los brazos abiertos. Esa es la filosofía, decía, de los expedicionarios de Ruta 7 que hoy se encuentran en Lanzarote realizando labores de limpieza. También tiene esa recompensa de convivencia entre esas 60 personas que forman parte de Ruta 7. Gracias, José María, buenos días.